Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de La Corcina de Fabián. Hoy tenemos un video muy lindo. Se trata del pan que comió Jesucristo en su última cena. El pan que se comía en ese momento. Por eso el video se llama El Pan de Jesucristo. Y estos son los ingredientes santos. Vamos a necesitar medio kilo de harina. Vamos a hacer muchos panes, como para 12 personas. Agua. Aceite de oliva. Aproximadamente, ¿qué serán? 6 cucharadas. Y sal. Muy bien, esta receta es una receta súper fácil. Obviamente que en ese tiempo era todo fácil. Comparado con ahora, que hay un millón de recetas. Esta receta no lleva levadura. No sé por qué. Capaz que no había. O capaz que la receta era así. Andá a saber. Capaz que Jesucristo dijo, no, no quiero que le pongan levadura. Andá a saber por qué. No sé, realmente. No investigué mucho. Investigué hasta ahí nomás. También hay otra receta. O sea, la misma, pero se hace con harina integral. Yo en este caso la voy a hacer con harina 4-0. La harina común. Y bueno, después lo otro tiene, digamos, sus cantidades necesarias. Yo acá es al ojo. Yo no soy un cocinero técnico. Hago todo más bien a ojo. Así que bueno, vamos con los pasos, señor director. Por favor. Bueno, básicamente lo que hay que hacer es poner el medio kilo de harina en un bol. Harina de trigo, harina común, 4-0, 3-0, la que vos quieras. Yo en este caso estoy usando 4-0. Le ponemos la sal, le ponemos el agua, que vamos a ir tanteando. No es, digamos, que tenemos una medida justa, sino que vamos a ir tanteando. El aceite de oliva son 6 cucharadas aproximadamente. Y bueno, vamos a ir mezclando de a poco, tranquilos, escuchando una buena canción. Con nuestra alma en el cielo, volando por ahí. Vamos a agregarle un poquito más de agua porque, como ya dije, no hay una medida justa. Es más o menos ir tanteando. Tiene que quedar una masa como para pizza. Si le hubiesen puesto queso y salsa, en la última cena hubiesen comido pizza. Que hubiese sido un poco más divertido, a mi gusto. Amasamos con las manos. Ya una vez que tenemos bastante integrada la masa, la volcamos en la mesa. Y amasamos tranquilamente hasta lograr una masa compacta. Y no tan dura, pero tampoco tan blandita como para que se nos pegue en la mano. Simplemente tenemos que hacer una masa parecida a la de la pizza. Cuando podamos hacer bollos, formitas, etc. La dejamos descansar 5, 10, 15 minutos, lo que vos quieras. Cortamos en rodajitas chiquititas para poder hacer nuestros panes. Estos panes pueden ser del tamaño que vos quieras. Pueden ser grandes, chiquitos. Yo lo voy a hacer más o menos medianos, porque tengo una sartén que es mediana. Así que vamos a poner un poco de harina en la mesa. Y vamos a hacer las formas, que en realidad pueden ser la forma que vos quieras. Yo las voy a hacer circular. Así que, bueno, como ven, es muy parecido a una masa de una pizza, nada más que no tiene levadura. Y a esta masa la vamos a poner a freír en una sartén con un poquito de aceite. A continuación, verán. Bueno, como ya dije, ponemos un poquito de aceite en una sartén. Prendemos el fuego bien caliente, tiene que estar. Esto va a sacar un poco de humo, pero no importa, porque lo importante es que se cocine bien. Ponemos el pan en la sartén, lo meneamos un poco para que se aceite bien. Lo damos vuelta para que del otro lado también tenga aceite. Y ahí lo dejamos cocinando. Es un pan tostado, vamos a decirlo de una vez. Bueno, lo sacamos del fuego y hacemos lo mismo con los otros panes. Estos panes no tienen levadura, lo cual no van a elevar, digamos, no van a duplicar su tamaño. Van a quedar así como estaban. Pero van a estar tostaditos y blanditos, siempre y cuando lo comamos caliente. Si lo dejamos enfriar, por ahí se van a poner un poquito duros. Y va a ser un poco difícil comerlos. Salvo que lo hagas muy aceitosos, o sea, con mucho aceite. Y ahí si van a quedar blanditos mucho tiempo. Cocinamos los panes. Ahí vemos como está saliendo un poco de humo. Lo cual no hace nada, no tenemos que alarmarnos por eso, porque es normal que salga humo. Estamos tostando pan, que otra cosa podríamos esperar. Y ahí va este pan sin levadura, que se comió en la última cena. El pan que Jesucristo decía que era su cuerpo, una representación de su cuerpo. Y el pan que comió Judas. En realidad, las escrituras dicen que Jesús en la mesa dijo, alguien de ustedes me va a traicionar. Y todos le preguntaron, ¿seré yo maestro? ¿seré yo maestro? La cuestión es que dijo, cuando moje este pan, le voy a dar el pan a alguien y se lo va a comer. Y se lo dio a Judas, Judas se lo comió y salió del lugar donde estaban reunidos. Y bueno, y después de eso, Jesucristo dijo, este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Coman ustedes, Judas ya no estaba ahí. Esa fue la historia, yo que sé. Llena de misterios, etc. Seguimos cocinando los panes hasta el final. Bueno amigos, así concluye el video. La receta es una receta súper simple. Esto es lo que comía Jesucristo en su momento. En la última cena fue este pan, este cuerpo, este vino, esta sangre. Yo no tengo vino, pero tengo mate. Por eso lo voy a comer con un matecito, mirando un poco de tele. Cosa que Jesucristo no tenía. O al menos eso parece. Panes sin levadura, de la época de hace dos mil y pico de años. Se comía esto, muy 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 rico. Yo ya lo probé, está espectacular. Así que, ¿quién quiere? Está muy muy bueno. Porque el aceite le da una consistencia muy rica. No es duro, hay que comerlo caliente. Porque esto cuando se enfría se ablanda y se endurece, digo. Y queda horrible. Esto calentito hay que comerlo. Recién sacadito de... Bueno, yo en realidad lo hice en una sartén. Se hace en sartén, creo. Así que bueno, suscríbanse al canal. Denle like al video y nos vemos en la próxima. ¡Vámonos! Está bueno que sea crocante también. Que tenga estos pedacitos que parecen quemados. No es quemado. O sea, es quemado pero en algunas partes, ¿no? Y le da un sabor único. Realmente está muy bueno. Bueno, el cuerpo de Cristo. Saluda a los creyentes y a los demás también. Suscríbanse al canal y nos vemos en la próxima. ¡Cuídense! ¡Cuídense! Gracias por ver el video.